Santa Sede. El Papa Francisco alienta a rezar el Rosario, potente instrumento de oración. En un mensaje de vídeo dirigido al Obispo de Gozo, Malta, Monseñor Mario Gret, con motivo de la inauguración de un mosaico en el cementerio del Santuario de la Virgen de Tappinu, que representa el Santo Rosario, el Papa Francisco anima a rezar esta oración potente, que es al mismo tiempo simple y accesible a todos. En el vídeo el Santo Padre reconoce que también yo, con frecuencia, rezo el Rosario delante de un mosaico. El pontífice señala que se trata de un pequeño mosaico de la Virgen con el niño, donde parece que es María la que figura en el centro, cuando en realidad ella, usando sus manos, hace una especie de escalera mediante la cual Jesús puede descender en medio de nosotros. Francisco se vale de esta imagen para explicar que el centro siempre es Jesús, que desciende para caminar con nosotros los hombres, con el fin de que podamos subir al cielo con él. Además, explica que en la oración del Rosario nos dirigimos a la Virgen María para que nos lleve siempre más cerca de su Hijo Jesús, para conocerlo y amarlo cada vez más. Esta sencilla oración, de hecho, nos ayuda a contemplar todo aquello que Dios, en su amor, ha hecho por nosotros y por nuestra salvación, y nos hace comprender que nuestra vida y unidad es la de Cristo, asegura. Rezando el Rosario le entregamos todo a Dios, nuestras fatigas, nuestros dolores, nuestros miedos, pero también nuestras alegrías, nuestros dones, nuestras personas queridas, todo a Dios. Rezando, permitimos a Dios entrar en nuestro tiempo para que acoja y transfigure todo lo que vivimos. Concluye.